¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está huyendo, ¿sabes? Localiza a Krone para recuperar la unidad origen del traje alfa y hacer un salto temporal. Dirígete a una posición más alta para tener ventaja táctica. O sea que, vamos, supuestamente hemos ganado, ¿no? Supuestamente, bueno, ese avión es el... Nos hemos quedado sin armas, tío, macho, no fastidies con el pedazo de arma que teníamos. Vamos, qué fuerte, tío. No lo entiendo, eso, tío. ¿Dónde estáis? ¿Dónde? No lo había visto, tío. Vamos a quitar. Eso es una pena, tío. Porque esa arma era muy hardcore, de verdad. Pero mucho, muchísimo. Demasiado para el body. Para su body. El hombre de Delta Batallion y todos otros prisioneros de guerra han sido salvados. Nuestros miembros de familia están seguros. La ejecución de los ciudadanos no registrados ha sido parado. Hay que ir por aquí. Capilla ahí un poco. Y ahora sabemos la ubicación del Comandante de Crone. Está abierto dentro de un enorme sentinel. Y Crone está usando esta máquina masiva para retirar. Pero debe pasar a través del distrito de Alfa. Si pudiéramos traer este bebé mecánico, el Magistrate y Crone estarán llevados por siempre. ¡Claro que te preocupes! ¡Claro que te preocupes! ¡Claro que no lo habéis! ¡Se acuerdan de nuevo, Erick! ¡Hace todo el tiempo! ¡Claro que nos acuerdan de nuevo, Erick! ¡Claro que está en esta especie de araña gigante! ¡Solid! ¡Claro que está en la zona! ¡Claro que está en la zona! ¡Buenos! ¡Claro que está en la zona! ¿Vean a venir más? ¿O no? ¡Ostras! Que me ven Míralo Me ve Me ve el mariquita, tío Bueno, realmente no sé lo que tengo que hacer Pero bueno, supongo que habrá que destruir Esas corretas No creo que hagamos No sé lo que haré ¡Gracias! Dios mío, me van a reventar Es que si tuviera algún sitio donde poder, pues sí, ya sé dónde es Aquí, aquí no tengo, no me puedo hacer nada Bueno, pues sí, espérate Destruye las torretas de plasma de Sentinela No, 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 no Pero, tío, las torretas estas va a ser muy complicado cargárselas, es lo que veo Me han dado el arma gorda Vale, una menos Tío, macho Y como corro Vamos, que la hemos cabreado Macho, tío, ¿por dónde voy? No, 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 no To the mysterious ally of the Occupant Uprising While I do not know who you are, Doctor, I know what you are But it is of minor importance now Now, your last breath will be taken within this reality My reality Otra vez me he vuelto a quedar sin... Para volver otra vez a tirarme cosas Ostras, menos mal que se respabea Hay que moverse sin parar Y si no te pilla, pues eso que te lleva ¿Qué? Lo hemos conseguido, tío Lo va a reventar Lo va a reventar Lo va a reventar Guay, estamos bajo techo por lo menos No sé por cuánto tiempo, pero Pues se respameaba Esta arma se respameaba constantemente Y menos mal, porque si no Es imposible Lásártelo Hay por ahí un helicóptero Posiblemente no lo tengamos que cargar No sé cómo está el sistema, no No te vayas tan rápido Destruye el sentinela de Kron 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 ¡No puedo volver! Se acabó. No tengo más. Ah, jodido. Es que se respamea. ¡Ostras, tío! Estaba... Estaba cogiendo energía para tirarnos un ataque brutal. Pero también poder hacer lo mismo, ¿no? Buah, chaval. Lo conseguimos. Buah, chaval. No salgo de aquí. Objetivo he conseguido, sí. Anda, mira. Fíjate. Bien, pues chicos, yo creo que esto es el final, ¿eh? Con una ermita, después de todo lo que... Entonces, se la cargó. Nosotros somos un go. Lo digo de nuevo. Nosotros somos un go. Si Crone intenta hacer un salto, eliminélo. Buah, se acabó. Soldado, quien sea, gracias. Entiendo que ahora es como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Sí. Ahora podemos deshacer eso. Ahora nos lleva a otro sitio. Que eso supongo que sería... En una segunda parte. ¡Ja, ja, ja! Así es, chicos. Así es. La verdad es que me esperaba más. Este final ha sido un poquito descafinado. Realmente, ¿eh? Realmente ha sido un poquitín descafinado. Porque enfrentarnos a esa arma toste... Ya veis que no ha sido tan... Tan complicado. Reventar su... Su protección. Esa especie de torretas. Y se acabó. Y yo pensé que me iba a tener que enfrentar contra ese tal Crone. Y nos iba a costar. Porque, en teoría, él tenía un traje también tan bueno como el nuestro. Pero... Este final es un poco abrupto y... En fin. Eso sí. Te deja la... La idea de que... Siempre ha podido surgir un Time Shift 2. Cosa que no surgió. Como ya sabéis, muchos de vosotros, este juego no tiene una segunda parte. Pero bueno. Siempre se está a tiempo. Y para hacerlo... A ver. Tan jugable... Tan divertido como es este. Pero estoy convencido de que... De que si algún día se le ocurriese a alguien sacar alguno de estos... Bueno... Una segunda parte de este juego, pues... Eh... Esperemos... Que por lo menos lo que tiene que ver con el final no sea... Como este. Pues nada, jóvenes. Para mí es un placer el haber compartido con vosotros esta serie. Me lo he pasado muy, muy, muy bien. Muy bien. De verdad. Muy bien. Mmm... Realmente no es un juego... Muy, muy largo. No sé cuántas horas le habré echado. Posiblemente entre 6, 7, 8 horas como máximo. Y... Se pasa rápido. Se pasa rápido. Se pasa rápido porque es que vas... Vas sin parar, eh. Vas sin parar. No hay momentos en los cuales te pares a hablar con... Con la gente... A... No. Como bien sabemos, estamos como una especie de paradoja temporal... En otro universo... En el cual... El Crohn este había conseguido ser el amo absoluto del mundo. Y... Nosotros hemos... Evitado... Bueno... Hemos destruido... En este mundo... Hemos destruido a Crohn... Para que esta gente esté en paz... Y nosotros hemos vuelto luego después a nuestra... Realidad. Eh... Y con la idea de que... Posiblemente haya una segunda parte. O... Que se pudiera hacer una segunda parte como he comentado antes. Pues nada, jóvenes. Lo dicho. Muchísimas gracias por acompañarme en esta historia. Espero que os haya gustado. Decirme lo que deseáis mediante vuestros comentarios. Y estar muy atentos porque seguiremos por supuesto... Subiendo cositas... Al canal Orgullo Gamer. Gracias a todos nuevamente. Y hasta más ver. 최고. Salve. Diario papers. Aquí veremos. Intenido. Y lo sabía.